Amigos de mis amigos Amigos de mis hermanas Amigos de mis primos! Hola a todo el mundo. Yo soy su amigo Iván Arellano y esto es Semana Santa Rrrrrrruips. Como ya saben, mi canal se caracteriza porque ofrezco DREAMS muy fáciles de preparar y con ingredientes muy fáciles de conseguir. Todo fácil, todo fácil. Es por eso que hoy te traigo un video con la preparación de un truín que lleva gin, sandía y hierbabuena. Y para ti amigo o amiga que por cualquier circunstancia de la vida llegaste a este canal, quiero invitarte a que por favor te suscribas dándole clic en suscribir y activen la campanita de notificaciones para que seas el primero o primera en ver mis videos cuando yo suba contenido a este canal. Ahora sí amigos, los invito a pasar a mi cocina. Vamos a tomar el vaso de la licuadora e iniciaremos a vertir los ingredientes empezando por la sandía. Y ahora vamos a vaciar el hielo. Mi recomendación es que por cada drink sea media taza. Toca el turno de nuestro ingrediente estrella, el gin o ginebra. Puede ser una onza, en mi caso le puse onza y media. Y ahora licuemos por unos segundos nuestra preparación. Es hora de vaciar nuestro gin con sandía. Vamos a perfumar nuestro gin con una hoja de hierbabuena y finalmente un toque de refresco de limón. Acompáñalo con dos o tres cubitos de hielos y decóralo con una rodaja de sandía. Y queda listo. Si te ha gustado este video, por favor, coméntalo y regálame un like. Suscríbete a mi canal, dando click en el sombrerito. ¡Gracias!